Música 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 El fin de semana en general Sí, el fin de semana Y bueno, eso es todo Tampoco tenemos que venir el jueves Porque podemos entregar la tarea Creo que todavía tengo pegada pestañas en este lugar ¿Qué tiene que ver eso con la clase? ¿Qué me pasa en este lugar? Bueno, y el caso es que el salón estaba pelado Y él solamente estaba profesor y pues nos asesoró Exacto Pero nada, pues tranquilos, todo relajado, todo bien Y bueno, Gabito también le fue bien en su clase Y bueno, ahorita vamos a compartir Ahorita vamos a dejar a nuestra amiga Y Gabito y yo vamos a hacer diligencia Como casi no nos vemos Nosotros casi nunca nos vemos, Gabo Nunca nos vemos Nunca ¿Te molesta Gabi? Si no nos vemos ¿Te molesta? ¿Te molesta que nos vayamos a seguir? Sí, demasiado ¿Por qué nos vamos a morrer? ¿Ustedes creen que nos vayamos a aburrir? Dejen un comentario para eso ¿Ustedes creen que nos vayamos a aburrir? ¿Ustedes se vayan a aburrir de sus amigos si nos ven constantemente? Por favor, escriban un comentario Por favor, escriban un comentario Por favor, escriban un comentario Nada más ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos enfuebrados No me extrañaba sentirse 2 minutos sobre esto Después de un mes y medio sin estar Extrañaba este Recorrido ¿Cómo te fue hoy en inglés, Gabo? Bien Chévere Nosotros tuvimos taller, examen Nosotros tuvimos taller, examen En el taller no fue bien, en el examen no fue muy bien Yo sentía que ya, o sea, estaba así como escribiendo Oh my God, cuando hice así Ya todos sabían, bueno no todos O sea, mis amigos pues, se habían ido Y yo como que, ahhh Y entré un poquito en pánico Y me llevé dos hojitas Y le dije al profesor, se me... No estabas mirando Estaba distraído Gabriel por favor Ay Gabriel, gracias por los cinnamon rolls Estaban divinos Entonces, le puse mi nombre y mi cédula a ambas hojas pues O sea, al comienzo y al final Y él agarró y le dobló así la puntita Y ya Eso fue todo bueno Chao Y... ¿Qué más? Te conocieron ¿Te conocieron? Y de temprano Salimos temprano Ay, yo estoy muy contenta porque el yemarle fue súper bien Y una de las fotos, era una foto de mí Y el profesor me reconoció Y... Dijo, ella es muy buena Yo le di clases a ella, y es muy buena Muestrate tus zapatos ¿Me he mostrado? No, mañana lo muestro Mañana, mañana, mañana. ¿Por qué mañana? No sé. No sé qué dirías de mañana. ¿No sabes? No. ¿Cómo que no sabes? Ay. No sé. ¿Cómo quiero hacer? La pinita. La pinita. Mañana los besos.